Necesito tu amor Me diste la fuerza, la determinación Te enseñaste el buen camino a mi corazón Y con mucho amor, a veces tu chancreta corrigió Muy bien mi cabeza, si de amor se trata El tuyo es el mejor, amándote alimento todo mi corazón Bendita eres mamá, y gracias hoy te digo Y por tu salud, siempre a Dios le pido Necesito tu amor Necesito tu calor Tu ternura me alimenta Mamá tu eres mi reina Y perdóname si lloro A veces cuando pienso en ti Siendo un hombre ya completo Sigo siendo tu pequeño Necesito tu amor Necesito tu calor Tu ternura me alimenta Mamá tu eres mi reina Y perdóname si lloro A veces cuando pienso en ti Siendo un hombre ya completo Sigo siendo tu pequeño Gracias hoy te doy Por darme tu amor Por ser mamá y papá En cada ocasión Hoy que ya soy padre Puedo comprender Todo lo que decías Una y otra vez Tus nietos y tú Son mi mayor riqueza Para mí y para mi hermana Tú eres la más bella en nuestros corazones Siempre serás reina de mi vida y de mi alma Tú eres la primera Necesito tu amor, necesito tu calma Tu ternura me alimenta Mamá tú eres mi reina Y perdóname si lloro A veces cuando pienso en ti Siendo un hombre ya completo Sigo siendo tu pequeño Necesito tu amor, necesito tu calma Tu ternura me alimenta Mamá tú eres mi reina Y perdóname si lloro A veces cuando pienso en ti Siendo un hombre ya completo Sigo siendo tu pequeño Sigo siendo tu pequeño Y gracias al cielo por la bendición De ser hijo tuyo y de tener tu amor Me distes la vida y sin ti no vivo Me trajiste al mundo, mami no te olvido Y que Dios bendiga la de mis amigos La de los enemigos y los desconocidos Gracias mami linda por tanta bondad Por cuidar de mi, por ser mi mamá Necesito tu amor Necesito tu calma 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 Mamá tú eres mi reina Y perdóname si lloro A veces cuando pienso en ti Siendo un hombre ya completo Sigo siendo tu pequeño Necesito tu amor Necesito tu calor Necesito tu calor Tu tierra me alimenta Mamá tú eres mi reina Y perdóname si lloro A veces cuando pienso en ti Siendo un hombre ya completo Sigo siendo tu pequeño Sigo siendo tu pequeño Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!